¿No sabes qué hacerte desayuno o merienda? ¿Te parece todo muy repetitivo? A continuación voy a darte una serie de recetas que son rápidas, sencillas y sobre todo saludables. ¡Ah! Y aptas para toda la familia. ¿Qué te parece si empezamos con unas tostadas? Le ponemos un poquito de queso de untar, unas rodajas de aguacate y por encima unos granos de granada. O quizás nos apetece un batido, así como algo rápido y fresquito. Pues muy bien, juntamos un poquito de leche en la que podemos añadir avena previamente hidratada, bien la noche anterior la podemos dejar en la nevera o la cocemos tanto en leche o en agua. Añadimos un poquito de fruta, añadimos un poco de canela, le damos a la batidora y listo, lo tenemos. ¿O te apetece un poquito más de cocina? ¿Te has levantado o te apetece merendar algo más elaborado? Pues hacemos unas tortitas, bien fáciles, huevo, harina y leche. Luego untamos un poquito de crema de cacahuete, le espolvoreamos por encima un poquito de chocolate, sobre todo que sea de alto porcentaje en cacao y lo acompañamos por ejemplo bien de proteína como puede ser queso, pechugas o dulce, fruta. Pero por el contrario dices, algo más sencillo, más rápido, más de coger de la nevera. Pues bien, es muy fácil si tenemos un poquito de queso fresco, membrillo y lo juntamos con unas pocas nueces y sobre todo no os olvidéis, la acompañamos siempre de una pieza de fruta. En este caso podríamos por ejemplo poner una manzana asada aromatizada con romero. Esta y alguna receta más las podéis encontrar en el enlace que tendréis abajo en el link o bien con un código ID.